Y bien, realizamos este avance informativo desde el Servicio de Meteorología del Estado Aragua de la Aviación Militar, donde el pronosticador del día, Jesús Rincón, nos ofrece detalles de lo que serán las condiciones climáticas para esta noche. Sí, buenas tardes, las condiciones meteorológicas para horas de la noche. Tendremos cielo parcialmente nublado, con presencia de precipitación específicamente en horas de la noche. Tendremos un viento de componente este de 5 a 8 metros sobre segundo y una temperatura de aproximadamente 30 grados Celsius. Palabras de Jesús Rincón, el pronosticador del día para lo que serán las condiciones climáticas de esta noche. En las imágenes de Leonardo Mora, Marjorie Arias, Noticias Aragua. ¡Gracias!